Estaba preocupado que no me veían Tranquilo, mi amigo el risa regresó Te traigo otro postre, un estilo argentino Poquito a poquito cambiando el sabor La tengo esa beba pidiendo que vuelva Y así dedicarle otra canción Todo se satura, pierdo la cordura Y mi gente que no aguanta la presión Mi gente que no aguanta la presión Paso de mi mente a la hoja La hoja de mi mente y lo suelo poner en acción Ya, ey, lo suelo poner en acción Pide atención, mando ubicación Y así manejamos esta situación Yo soy así de tranquilo No manejo lo que pasa Traigo un estilo nuevo Merry Christmas y rebalsa Ya encontré la llave y no sé dónde es mi casa Bailo en el mar oscura solo con mi balsa Ya no sé qué pasa Esto me sobrepasa Yo ando en la masa Mundo en un coeste Contratado por la NASA Todo este fuego Solo que quedó la brasa Estaba preocupado que no me veían Tranquilo, mi amigo el risa regresó Te traigo otro postre, un estilo argentino Poquito a poquito cambiando el sabor La tengo esa beba pidiendo que vuelva Y así dedicarle Es otra canción Todo se satura Pierdo la corduna Y mi gente que no aguanta la presión Cuando le diga algo que pide más No importa lo que digan los demás Ella es mi diablo Está loca, no me importa Me trata como si fuera el mismo Satanás Cuando duermo nunca estoy al max Ey, siempre yo le entro al compás Ey, no soy un tipo violento Pero si te veo por la calle Te pregunto qué carajo ¿Me enviás? ¡Uh! Pará, pará guacho Le bajemos un toque Porque si no acá se podre todo guacho ¡Uf! Qué calor la puta madre Bueno Vamos con una más relajada Dice 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 Estaba preocupado Que no me veían Tranquilo mi amigo El rey ya regresó Te traigo otro postre Un estilo argentino Poquito a poquito Cambian de sabor La tengo esa beba pidiendo que vuelva Y así dedicarle Es otra canción Todo se satura Pierdo la cultura Y mi gente que no aguanta la presión Mi gente que no aguanta la presión Paso de mi mente La hoja en la hoja Mi mente lo suelo poner en acción Lo suelo poner en acción Me pide atención Mando vacaciones Y así manejamos esta situación Feliz fiesta para todo el que está escuchando esto, bacho Ya lo saben Siempre voy a estar activo Feliz regalito, Perry